Vamos, 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 vamos con Alfredo Adame y Joana Vegadiestro. Feo caso. Pues fíjate, es que a ver, Joana Vegadiestro pues como periodista da una opinión de todos los temas que estén de moda. Claro. No hay un tema más de moda que el piquete de cola de Adame. Ese es el tema que nos ocupa, yo creo que no lo vamos a superar todo el año. Y ni él lo ha superado porque quiere meter a la niña al DIF. Sí, él está trabajando. Es que estuvo feo el chamoy. El piquete, sí. La humillación. Yo creo que le dolió más que la tumbada de casi. Yo creo que lo de la niña, ¿verdad? No, sí. Que un piquete es un piquete. Pues entonces dan la nota, dan la noticia y entonces Joana pues opina lo que mucha gente opina. Porque lo que dijo Joana lo opina miles de personas. Que Adame se pasa de lanza. Es un patán, ¿no? Sí, que se pasa de lanza y que cuando son mujeres se pasa peor de lanza. Que todas las mujeres para él son titutas, ¿no? O sea, la verdad. Entonces él siempre es así y a nosotros nos queda muy claro que esa parte de Adame es horrenda. Yo creo que es la parte fea. Todos tenemos una parte más oscura. Pero él se pasó, ¿no? Él insiste que él se pelea con personas que sean malas personas. Es decir, que no se pelea con el género. No se pelea por ser mujer o por ser hombre. Pero yo difiero, te voy a decir. Porque, por ejemplo, a Ricardo Salinas Piego lo que estamos diciendo. Ok. Ricardo Salinas Piego le llama malagradecida y da sus razones de Sabina Berman. Pero en ningún momento dijo, esa Sabina se metía a quién sabe con quién. Adjetivos, calificativos, ¿no? Ajá. O ya pasó por todo TV Azteca Sabina Berman. No dijo eso. Y aunque lo supiera, pues es un caballero, ¿no? Exacto. Lo que no tiene Adame. Y Adame, lo que ahora pasó fue que se soltó contra Joana Vega Viestro, ¿no? Ajá. Y soltó vírboras y serpientes diciendo que ya había pasado por todo Televisa. Oye, pero pues lo mismo dijo de Andrea Legarreta. No se sabe otra canción. Ajá. No, pues lo mismo. Siempre se va a manchar la reputación, ¿no? Pues ya ves que de Rocio Banquels dijo que vendía droga. Ok. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. De la esposa dijo que era una ratera. De Maripaz. Ajá. Susan Quintana, traficante de personas. Sí. Laura Bozzo. Laura Bozzo también, traficante de personas. Policinas, este, delincuente, ¿no? Andrea, Andrea, pues de que. Lo mismo que. Lo mismo. Ajá, lo mismo. Dice lo mismo. Pues total que entonces de Joana Vega Viestro, pues la trapeó, dijo que era esto, que era aquello. Una cosa horrenda. De que se había acosado con el chofer, pero que con el asistente, pero que con todo mundo en Televisa. Casi, casi con el que reparte los churrumáis ahí en Televisa. Así dijo. Ah, no, no lo juro. Total que Joana evidentemente luego respondió, dijo que era un comentario machista, que se sentía ofendida, por supuesto, pero el reclamo en redes sociales es que en Sale el Sol hayan permitido como producción exponer tanto a Joana, ponerla tanto en la candela y que el tema se convierta en un circo. Porque al mismo tiempo, pues estás hablando de la reputación de una mujer, ¿no? Y de una persona en general. No necesariamente es por una mujer. Cualquier persona tiene derecho a defender su honorabilidad. Ajá. Claro. Y entonces las redes dicen que consideran que la producción de Sale el Sol, pues hizo lo lo incorrecto. Mira, te voy a poner, por ejemplo, son solo dos mensajes que les voy a poner en pantalla, pero de estos mensajes hay muchos. Sí. O sea, solo que no los vamos a poner todos. Pero por ejemplo, Maca Carriedo dice. Es terrible que los medios den espacio a alguien como Adame para hablar y atacar a una mujer. Que esas ofensas las pasen en el programa en el que trabajas es un nuevo nivel de agresión. Un abrazo, megaviestro. Como rectivim... Como revictimizando. Ok. O sea, lo que la gente reclama es, ok, Adame ya lo dijo, pero ¿por qué se lo tienes que llevar a Joana y la tienes que exponer y la tienes que hacer que se sienta peor? Pues a lo mejor porque viene una demanda, ¿no será? No sé. Así pasó con Flor Rubio, ¿no? Ella dijo que ya cerró el capítulo. Se hizo un, este, pues, se hizo un, pues, notición en todo el país, ¿no? Pero Joana... Y ya después vino la demanda. Joana ya dijo que cerró el capítulo. Eso lo escribió en redes. Ok. De hecho, hay también una columna de Pamela Cerdeira hablando del tema de Joana. Gil Barrera, director de TV y novelas, escribió. El ataque contra Vegaviestro es abominable y execrable. Sacrable. Execrable. Pero lo que más, lo más indignante, les digo que el COVID me, me, se me lleva, me, se yo lo leo. Lo que, lo más indignante es ponerle una letra escarlata por unos segundos a cambio de rating. Esos señores, es tener un comportamiento carroñero. Mi solidaridad con Joana, dice Gil Barrera, director de TV y novelas. Exacto. Es lo que están reclamando. Que sienten que la producción de Sale el Sol fue carroñera. Sí. Que agarraron el tema, lo explotaron, no importándoles que en medio se están llevando entre las patas a su conductora. Es como si en hoy estuvieran pase y pase todo lo que Adame, cada que va a una rueda de prensa, hablan de Andréa Legarretta. Claro que no lo pasa. Esto es reciente y tenían que dar la nota. No sé qué tanto la pasaron, pero pues la nota la tenían que dar, ¿no? Pero en hoy lo que han hecho es que Andréa responda. Ok, Andréa va, responde una vez y se acabó el tema, ¿eh? No le das vuelta, vuelta, vuelta. Y eso es lo que están reclamando. Tanta vuelta en Sale el Sol que los acusan de hacerlo para ganar audiencia. Bueno, eso sería algo muy carroñero, como dice Gil Barrera. Pero bueno, esperemos que ahí pare el show, porque pues ninguna mujer se merece que la exhiban o que la difamen o que la maltraten públicamente de esa manera. Y menos en tu trabajo. Exacto. O sea, menos que en tu trabajo todos los días vayan a poner los insultos de un hombre que ha insultado a 500 mujeres. O sea, perdónenme, ¿no? Venga, Johanna es la del turno de hoy, ¿no? Es la que le tocó. Ajá, es la de la semana. Es la de la semana. Es la de la semana, la próxima será otra, ¿no? Laura Zapata, cuando dijo, cuando le dijo que era una... Te había fingido su secuestro. Imagínate nada más. O sea, sin una prueba produce nada más la lengua. O sea, perdóname, tú no puedes ahí... Sí, jamás apruebas. Jamás apruebas de nada. Y yo les voy a decir una cosa, y ya le he contado la anécdota y me vale porque la tengo que volver a contar, porque me parece que, por ejemplo, este tema de Laura es muy importante. No crean en eso. No crean en lo de Adame, de verdad. Alguien muy cercano a Laura vivió un momento de crisis y ansiedad un día que andaban de compras. Andaban de compras en... En... O sea, en El Paso. Y que de repente ya sabes que se te va todo el día de shopping. Sí. Pero que si compras... Cuando ya menos piensas está oscuro. Y los estacionamientos de los malls en los Estados Unidos son enormes, enormes, enormes. Entonces ya dejaron su auto. ¿De quién estamos hablando? De Laura Zapata. Ah, ok. Y entonces Laura Zapata sale del mall Supernoche. Y su auto estaba... Ya ves que sales y el auto está allá, lo ves a lo lejos. Sí. O sea, ahí vas caminando con tus bolsitas. Entonces en eso andaba un auto, pues de la nada, ¿no? Un auto X. Buscando... Estacionarse o saliendo, no sé. O esperando a alguien. Pero totalmente que Laura se imaginó otra cosa. Pensó que ya venían por ella. Y entró en crisis. Entré. Entró en crisis. O sea, perdónenme, con los secuestros de las personas no podemos... Mira, con los secuestros, con las enfermedades y con la vida sexual de cada quien es cosa de cada quien, ¿no? No nos metamos. Cada quien tienen sus cosas, sus momentos tan difíciles y sus crisis, ¿no? Claro. Ay, no. Eso está muy feo lo que él dice y repite como si fuera un mantra. Todo lo que sale de la boca de Adame es basura. Pues sí. La neta sí. Oiga.